Ok, entonces nada más voy a repetir qué es skill 39. ¿Verdad? Use the correct singular or plural noun. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo. Dice the automotive shop stock many parts. Aquí luego luego dice que esta es incorrecta porque many, como vimos aquí, tiene que ir acompañado de un sustantivo en plural. Entonces aquí debería decir parts. Oh, ajá. Bueno, esta es una. For the various types. ¿Sí? Igual aquí dice este various types. Igual aquí esta parte sí está correcta, pero esta no. ¿Verdad? Aquí esta está correcta porque dice every receipt, cada recibo. Entonces eso está bien. Number three. Dice the sales clerk demonstrate various additional way that the machine could be used. Dice various additional way. ¿Tú qué crees? ¿Qué es correcta o qué es incorrecta? De acuerdo a lo que está acá arriba. Tenemos various. Sí, incorrecta. Incorrecta, ¿verdad? Sí dijiste eso, ¿verdad? Incorrecto. Sí, sí dije eso porque el sustantivo no está en singular. Ajá, es que es este, ¿verdad? Aquí el sustantivo no sería additional. Additional es como un adjetivo que describe este sustantivo. Muy bien. Entonces el sustantivo viene siendo way y debe estar en plural. ¿Sí? the woman found it difficult to believe that both of the piece of jewelry had disappeared aquí tú que crees both acá lo tenemos también correcto o incorrecto sería también incorrecto también sería incorrecta muy bien porque aquí debería ser pieces of jewelry piezas verdad en plural una última the unhappy man became more and more discouraged with each passing days each aquí está singular también sería incorrecto también es incorrecta sí porque aquí debería ser they sin esto creo que no hay mucho correcto sí muy bien entonces este pareciera sencillo pero luego se nos va se nos va ese pequeño detalle ya en el examen ok skill 40 distinguish countable and uncountable nouns verá los adjetivos contables e incontables acuérdense que aquí este para no leer todo esto pues tenemos los que se pueden contar y los que no se pueden contar los adjetivos lo que se puede contar es lo que yo puedo decir un jabón dos jabones un champú dos champús verdad y lo que no se puede contar es sustantivos de hecho como los que dice aquí verdad dice yo no puedo contar la leche o la felicidad una felicidad dos felicidades una leche dos leches no cuando queremos hacer contable por ejemplo el agua o la leche decimos un vaso de leche le ponemos un como un adicional que nos dé la medida un vaso de leche este una taza de café verdad pero en sí no se puede contar como tal si de hecho como liquid items aquí dice como water oil shampoo son incontables si y también ideas abstractas como security excitement or help ok entonces aquí debemos de saber distinguir lo contable de lo incontable he has seen y aquí debe de decir many many foreign films ajá ¿por qué? porque los films son películas y se puede contar si he didn't have fun diversión la diversión también es incontable entonces debería decir much fun ok vamos a ver acá qué más nos dice las palabras clave para distinguirse algo es contable o incontable también puede ser con estos ajá para los contables tendría que ser many ajá number como un número few few también es para lo contable si yo digo pocas manzanas a few apples o menos manzanas fewer apples si yo quiero decir yo quiero menos manzanas tendría que yo decir fewer para lo contable y para lo incontable en vez de many yo uso much amount cantidad en vez de número little cuando digo que algo es poco poca felicidad little happiness ajá o menos felicidad less happiness estas dos quieren decir lo mismo si te fijas few y little o sea poca y fewer less menos pero su uso es diferente entonces eso es importante vamos a ver dice he received little notice that the bill will have to be paid in full él recibió este pocas noticias de que la cuenta debería haber sido pagada de lleno the police had few opportunities ajá few está mal por qué porque ah no bueno esto está bien digo aquí está bien pero acá dice amount of crimes si una cantidad de crímenes debería decir a large number of crimes y fíjate esto es muy importante porque en español si lo usamos indistinto o sea si decimos una gran cantidad a large y decimos por ejemplo podemos decir amount en español o sea la cantidad de crímenes y en inglés no si para lo que es incontable si sería amount pero para lo que es contable aquí en vez de amount debería decir number si a large number of crimes esta está bien la primera pero esta no ok vamos a ver otro el siguiente dice you will have fewer problems with your income tax if you get professional help tendrás menos problemas con tu con tus este impuestos de ingresos si obtienes ayuda profesional if you get professional help que crees que esté bien o que esté mal está fewer fewer es para los problemas sí muy bien ajá sí pues si tengo un problema o dos problemas así se puede contar correct la cuatro dice after the strike strike es como una amonestación the company dismiss many employees many yo creo que también está correcta porque sí un empleado o dos empleados muy bien y una última because the bottom corner of the pocket was turned much coins fell out much eso está mal ¿no? sí está mal muy bien ¿por qué? porque aquí debería decir many 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 coins ok entonces hay que distinguir nada más ¿verdad? lo que es contable y lo que es incontable y así vienen varias también en el TOEFL skill 41 recognize irregular florals of nouns many nouns in English have irregular florals ajá entonces acuérdate que este algunos así como los verbos tienen sus regulares y sus irregulares también hay algunos sustantivos que tienen su forma irregular en español es muy fácil nada más le añadimos la S y ya ¿verdad? y ya está el verbo en plural en inglés sucede parecido pero si hay algunos sustantivos que son irregulares o sea que no se hacen plurales solo con ponerle una S ajá sino que tienen una forma específica y no la tenemos que aprender así como tal por ejemplo dice the irregular forms that are most problematic are problems a plural form that do not end in S de hecho hay plurales en inglés que no terminan con S como este criterio es este criterios o sea es un plural aunque no termine en S ajá si no sabemos que esta palabra es un plural o sea que nunca no la hemos aprendido nosotros vemos esta oración y que vamos a decir pues está bien criterio singular was está bien y no porque criterio es un plural irregular de esos que nos tenemos que aprender o sea no hay una forma de decir los que están así son regulares y los irregulares no simplemente así son ajá así como los verbos ok so in this example the plural noun criteria looks singular because it does not end in S you might incorrectly assume that it is singular because there is no final S tú puedes suponer que es singular porque no tiene una terminación en S however criteria is a plural noun so the singular verb was used is incorrect the verb should be the plural form were used tendría que ser were used vamos a ver una lista y si estas no te las sabes pues les tienes que dar un repaso ¿sí? de los plurales irregulares esto es bien básico es súper súper básico es como tipo los verbos eso sí te los tienes que aprender porque si no sí vamos a cometer errores man men el singular es hombre y men es hombres woman woman ¿sí? o sea yo para decir hombres no voy a decir men digo men foot pie feet pies tooth diente teeth dientes ¿sí? y así tenemos varios como acá el de mouse de ratón y mice es ratones en plural child children este es un error que cometen mucho los estudiantes van a poner niños y ponen child es un error es children ¿sí? fish por ejemplo está en plural fish es fish ¿verdad? y peces también es fish no voy a decir fishes ajá igual sheep salmon deer hay unos que por ejemplo para hacer plural la is se cambia a es análisis y análisis este viene siendo plural un análisis y varios análisis sería como este ¿sí? crisis ajá diagnosis diagnosis tesis tesis ¿verdad? pues casi los que terminan en is para hacerlos plural se le pone es igual bacterium es una bacteria y bacterias en plural es bacteria entonces yo voy a decir hay muchas bacterias many bacteria así voy a decir ¿ok? fenómeno fenómeno criterio y triteria esos también raros pero si existen alumnos es un alumno ajá que hay siempre para decir alumno decimos estudios pero si existe la palabra alumnos alumnos alumni es en plural ¿sí? entonces estos hay que darles una una revisada si no no sabemos hay que volverlos a leer ¿verdad? la tarde o si no antes del examen por eso es importante que tengan el libro que lo descarguen y que antes de que vayan a hacer el examen una semana o dos antes vuelvan a repasar todo esto sí porque eso sí no me sé algunos no nada más lo sabemos a veces estos los que más enseñan ¿no? los practicamos estos primeros sí esos primeros pero los otros no y si vienen en el examen yo he visto que vienen así como que diagnosis ajá algunos de estos vamos a ver dice paréntesis is needed around that expression se necesita el paréntesis alrededor de esa expresión entonces aquí está mal porque debería decir como acá está paréntesis is needed sí porque está en singular la otra está incorrecta dice he wants to go he wants to go on a fishing trip this weekend because he has heard that the fish are running está correcto ¿verdad? porque aunque sea aquí are ya vimos que fish aunque sea plural queda igual vamos a ver la tres the silo for the courses is included in the pocket of material is included vamos a ver aquí donde la encuentro se me perdió acá está mira sería correcta o incorrecta esa dice the silo yes correcto fíjate bien este es el singular este es el plural aunque terminen con ese las que están del lado izquierdo son singulares y las del lado derecho son plurales está incorrecta está incorrecta sí aquí debería decir the syllabus ajá for the courses is included in the pocket of material syllabus no es sílaba como tal es un como es como un currículum como un temario por eso se usa más que nada esa palabra sí the diagnosis that he heard were not very possible es where debería estar en plural diagnosis diagnosis este es singular y este es plural está correcto o incorrecto velo aquí está incorrecto ajá debería de decir acá está diagnosis sí diagnosis ajá diagnosis con e ajá para que fuera plural entonces si no no lo sabemos o sea pues vemos la oración y vemos está bien ¿verdad? sí pues sí termina en ese pero no es el plural pues está bien pero acuérdate que el TOEFL está diseñado precisamente para ver si realmente sabemos o no ajá entonces ahí es como ponernos esas pequeñas trampas bien sencillas que si no sabemos las cosas pues hasta se hace fácil el examen no se hace tan difícil ajá pero siempre y cuando sepamos esto ya sabiéndolo fácilmente identificamos el error fácilmente ajá y después hay que darle una estudia ok y luego tenemos skill 42 distinguish the person from the thing distingue a la persona de la cosa sí nouns in English can refer to personal things un sustantivo acuérdense que puede ser una persona o una cosa es algo o hay sometimes in written expression questions in the TOEFL test the person is used in place of the test of their thing or the thing is used in place of the person uh rauvnader is an authorization in the field of consumer affairs esta está mal verdad y te vamos a ver por qué queremos decir que el rauvnader es una autoridad en el campo verdad una autoridad en el campo de algo sí entonces aquí no debería decir authorizations debería decir authority por aquí debe de venir debería decir esto es una autoridad no una autorización ¿por qué? porque es una persona no es una cosa sí there are many jobs opportunities in accountant accountant es contador es incorrecto decir hay muchas oportunidades de trabajo en contador no en contabilidad in accounting accounting es contabilidad ok hay que saberlas distinguir vamos a ver esta está incorrecta dice in the evening he relax in front of the fight a right slum poets en la noche él se relajó se relaja en frente del fuego y escribe largos aquí debe decir poemas verdad poems no poets no poetas esa está correcta service in the restaurant was slow because one cook had cold in sick está bien the sculpture wore from sunrise until sunset on his new project por aquí está por aquí está la clave esto viene siendo debería ser un sujeto o una cosa es una cosa es una escultura ajá pero fíjate acá hay un verbo trabajado trabajó no trabajó trabajó desde la mañana que salió el sol hasta en la noche en su nuevo proyecto la escultura puede trabajar no es escultor debería decir escultor no escultor ajá esta es incorrecta si si muy bien dice she has received several awards for her research in engineer ella ha recibido muchos premios por su investigación en ingeniero está bien eso no porque debería decir ingeniería pero cómo se escribe ingeniería engineering con ing la mayoría termina en en ing la mayoría sí pero no todas no todas pero sí casi todas las profesiones es como que por ejemplo mercadotecnia marketing verdad casi todas es con ing este está incorrecto the economy's radical views were printed in a column in the Sunday newspaper the economy's radical views were printed y verdad los puntos de vista radical de los economistas fueron impresos en una columna está bien verdad sí si es que me quedo pensando si puede ser la economía los puntos de vista radicales de la economía no de los economistas porque ellos son los que hacen el punto de vista está bien yo must have remarkable looks to work as a model for a vote he had several critics to offer about the play él tuvo muchas críticas he had several critics to offer about the new play para ofrecer acerca del nuevo está bien deja ver nada más se cae en internet si críticas y eso según yo sí pero ya está media rara en eso estoy dudando y en eso está un poquito rara déjame ver a ver si me deja críticas ¿verdad? sí critics sí dice que es critics sí está bien eso también sería correcta si está viendo la pantalla sí sí se ve la pantalla ok muy bien entonces vamos a ver aquí ya vienen ejercicios deja ver en el en el examen hasta dónde puse si la puse hasta la 45 ¿verdad? creo la el test para verlo de una vez hasta la 45 estoy abriendo la plataforma para abarcar todo lo que abarque ese siguiente ejercicio yo me acuerdo que era hasta la 45 creo que sí pero no me acuerdo bien tampoco sí es hasta la 45 entonces vamos a ver las siguientes dos y ya hacemos el ejercicio bueno tres ok es esto skill 43 distinguish subjects and object pronouns ajá acuérdate que hay subject pronouns y object pronouns los subjects son los que conocemos básicos de yo tú él nosotros ustedes y el object pronouns que con este también batallan mucho en inglés no sé por qué es cuando decimos por ejemplo a mí a ti a él a ella a eso a nosotros a ellos ajá es como que el sujeto pasa a ser un objeto por eso se llama object pronouns ¿sí? ¿a quién? a él o sea ¿a quién afecta una acción? ah pues a él o a ella ¿ok? por eso pasan a ser object pronouns ¿sí? entonces a veces nos los voltean para ver si es cierto que sabemos Sally gave the book to John entonces si digo Sally le dio el libro a John lo siguiente que yo tendría que decir pues es Sally le dio el libro a él ¿verdad? John es él entonces digo pero a veces nos ponen el object pronoun como si fuera subject para confundirnos ¿ok? entonces aquí por ejemplo dice him and the girl are going shopping debería ser él ¿verdad? él y la chica he and the girl se fueron de compras el regalo was intent for you and me fue intencionalmente para ti y para me voy a decir tú and me ¿ok? entonces ahí eso es lo que sucede vamos a ver aquí esta está correcta porque dice the worst problem with it is that he cannot afford it ¿todo bien? they saw Steve and I and the movies last night after class dice ellos bien vieron a Steve y a mí en las películas en anoche después de la clase esto está mal porque aquí debería decir me ¿verdad? perhaps you would like to go to the seminar with aquí debería decir con ellos ajá con ellos y sus amigos aquí debería decir them casi siempre los objetos es como que se usan al final de la oración ¿con quién? con ellos with them sí entonces esta es incorrecta the mother took her took her son la mamá tomó a su hijo lo llevó to the doctor's office because he was feeling sick esta está correcta vamos a hacer las cinco I didn't know that you and here were working together on the project ¿sí? ¿qué crees que esté bien o esté mal quiero decir tú y ella ¿está bien esto? no le falta ahí sería diferente ¿no? con él perdón debería decir he sí es incorrecta she did not buy the sweater because it had a small hole in it dice él no compró el sweater porque tiene un pequeño hoyo en él en el sweater está bien está bien es que con it no hay mucho problema porque como it es it en ambas formas y lo tomas como como si no estuvieran en ese tema como si fuera entonces it si fuera sujeto y si fuera objeto también es it entonces ahí no hay pierde los otros si cambian ese no ahí como que con el in nunca vamos a batallar tanto ahí donde me quedé casi siempre van a poner ¿verdad? casi siempre los que son object pronoun van como al final no de toda la oración pero sí como de la idea principal ¿verdad? como aquí con ellos con ellos con ellos y sus amigos sí bueno uno más the man leading the seminar gave me all the information I needed to make a decision correct or incorrect ahí está sí correcto y está correcta muy bien entonces si no hay mucho problema ahí ¿verdad Elena? más o menos si los practico porque si si me confundía con ellos cuando llevaba así como clases sí nada más no es tanto como que vayan al final cae siempre van al final pero a lo mejor eso no sería como la referencia sino más bien si si estamos este mencionando a alguien a él ella eso o es a nosotros ustedes o ellos como sujetos o como objetos de una acción sí como decir con ellos ¿con quién? con ellos ellos son como el objeto de esa acción que ya dije antes por eso la mayoría de las veces van al final ajá pero si van como sujetos aquí casi como que el sujeto principal de la oración pues sí en vez de salí digo sí es el sujeto principal no voy a decir here sí pero a John ¿por qué lo pongo con him? porque él es el el objeto de esta acción principal ella le dio el libro aquí en to him a él ¿sí? sí o sea hay que ver como que su función más bien su función en la oración que como te digo y sí siempre van al final pero no me gusta como que mucho decirles si van al final porque no siempre ya pueden ir en medio como que van como como dijo a la al final de la idea no de la oración después como de la acción que se dice muy bien distinguish posesive adjectives and pronouns adjetivos poesivos y pronombres igual ¿verdad? aquí seguimos con adjetivos posesivos no sé si por aquí venga la tablita esta también es importante que la repasen los adjetivos poesivos son los de mi mi casa your house his house it house our day si y dice siempre deben ir acompañados de un sustantivo como yo ahorita dije mi casa ¿verdad? nunca va algo nunca voy a decir mi y dejo ahí solita la oración siempre adelante tiene que ir un sustantivo y este los poses y pronoms que son como decir la casa es mía es diferente decir mi casa que siempre aquí adelante va a ir un sustantivo aquí a decir la casa es mía y acá no lleva nada acá no va nada si la casa es tuya is yours es de él is his en este caso son iguales es de ella is hers es de eso dice aquí no hay nada porque nunca usamos esa esa palabra es de de eso o sea como que no no lo usamos es nuestra ours es que estos siempre son como para personas por eso para cosas no aplica es de ellos de ellos hay que distinguirlos porque es a ver si como aquí en our ours lo único que los diferencia es una s si en their theirs también lo único que los diferencia también es una s ok vamos a ver dice if she borrows your coat then you should be able to borrow her y ella te pide prestado tú tú saco entonces tú deberías ser capaz de prestárselo a ella en la primera está bien donde está el error es aquí porque aquí debería decir qué debería decir Elena en vez de here here's here's muy bien debería decir here's a ella esta está correcta her kitchen it's own place marian my invite their parents to see their new apartment esto está bien o está mal invitaron a sus papás eso está bien fíjate bien ah no está está mal ajá porque porque adelante tiene el el sustantivo el sustantivo y no lo debería de tener no no lo debería de tener más bien debería ser de ir sí sí esta es incorrecta when my roommates paid her half for the rent I paid mine cuando mi compañero de cuarto pague su mitad de la renta se está refiriendo que es una mujer porque dice her yo pagaré la mía es que sea correcta o incorrecta ese es correcto correcta all students need to bring their their own pencils and ask words sheets to the exam theirs y luego tenemos un sustantivo adelante ese está mal sí debería decir theirs incorrecta muy bien entonces ahí nada más es de darle una igual una repasada a estos sí p45 check pronom reference for agreements after you have checked that the subject pronom and the possessive I use correct después de que checamos que todo está bien you should also check if of this pronom and possessive for agreement the following are examples of errors of this type that you might find on the test the voice will cause trouble if you let him ah pues aquí es que no concuerda como lo que hemos visto singular con plural parecido a eso no o sea el este him no concuerda con the voice este es para él y para the voice sería them no si o sea si es un object pronom pero no es el object pronom correcto digámoslo así everyone must give their name everyone must give everyone vimos en una creo que fue una clase que no te conectaste y que si les mandé la grabación o la del día 31 que everyone aunque en español suena como a plural porque es todos en inglés vamos a usarlo lo que se use después como que fuera singular ajá chécate bien ese vídeo porque es importante aquí este debería decir cada uno debe dar su nombre no sus nombres entonces debería ser como el su de él puede ser ya sea his o her de hecho a veces cuando uno escribe hasta le pone las dos verá así con una que dice ya sea él o ella sí sí entonces vamos a ver acá si a person really want to succeed they must walk always work hard if a person a person una persona singular está bien el day le corresponde no 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 debe decir sí así como que sí o debería decir sí si una persona quiere realmente tener éxito él o ella debe trabajar sin correcto if you see the students from the math class could you return your exam papers to them esto está bien porque estamos hablando de los estudiantes sus exámenes y que se los regreses a ellos todo bien 3 some friends and I went to see a movie and afterwards we wrote a critic about them a movie them no corresponde con movie verdad que no debería decir it ajá muy bien muy bien una más if you have a problem you are welcome to discuss it with me before you try to resolve them problema también estaría mal no si debe ser it verdad si muy bien entonces creo que ya son todas vamos a ver el ejercicio viene siendo este abarca de la 1 a la 45 si maestra a ver si a ver si deja paro la grabación nao todo y posterior se to la todo то